Aquí tenemos el tamarindo, otra fruta también muy típica de los países sudamericanos y bueno La fruta es una vaina y se come lo que es, bueno, más bien se chupa lo que es la pulpa, tiene una semilla y la pulpa de tamarindo es muy buena para hacer zumo, es astringente, tiene un montón de propiedades, en la cocina asiática también y en la hindú se usa mucho